Se tiran cifras que realmente nosotros no coincidimos que sean así, que no se lo ve en la realidad, que la gente no lo está palpando y que bueno, sigue haciendo eje en lo que a él le gusta, la minería, las obras, como si eso fuera a resolver los problemas de la pobreza, la educación y la salud. ¿Esperaban algunas definiciones en cuanto a lo político, teniendo en cuenta que se viene hablando mucho del tema preelectoral? No, personalmente no, yo la verdad no tenía ninguna expectativa, ni tampoco me parece que es relevante. En ese sentido coincido con el gobernador, no creo que sea relevante si hay alguna modificación o no, quiénes van a ser los candidatos, me parece que eso es una cuestión que se va... Todas las fuerzas políticas la van a definir en estos dos meses que quedan para la presentación de lista. El ministro Juan Cruz Miranda habló sobre el desdoblamiento, dijo que todavía no está nada cerrado y nada descartado, teniendo en cuenta que son 120 días previos para las definiciones. Mirá, desde el punto de vista personal, yo ya opiné respecto del desdoblamiento y sostengo lo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, las reglas de juego no se cambian en el año electoral, punto. Es cierto que el oficialismo tiene los números aquí en la legislatura para cambiar o para modificar algún aspecto que tenga que ver con el proceso electoral, pero eso es una evaluación y especulación que hace el oficialismo. Nosotros, o por lo menos quienes salgan, realmente no me parece sustancial. Senador, nuevamente el gobernador ayer hizo un llamado a la oposición a un diálogo. ¿Cree que se puede dar en este año? Debo decir la verdad, si no se pudo dar en años no electorales, en los años electorales es mucho más complejo. Insisto con esto, y recién lo decía, llamar un diálogo no es tomarse un café, y lo digo con absoluto respeto, no es tomarse un café para la foto, es fijar una agenda, es acordar temas, y es tener un diálogo permanente y tener la vocación política de discutir todos los temas. Les voy a dar un ejemplo. Ayer volví a anunciar algo que había dicho en la prensa, que es que le va a ofrecer a la oposición la incorporación a Camien, un miembro. Perfecto. ¿Saben qué tiene que hacer el gobernador? Poner en discusión qué vamos a hacer con las utilidades de la minería. No como hizo la legislatura, que le dio facultades para que distribuya como el gobernador crea que lo tiene que hacer. Usted me pregunta, ¿tiene que haber una discusión con la oposición? Bueno, la primera discusión que tenemos que tener es que vamos a hacer con los recursos, y con esos recursos, utilizarlos para resolver los problemas que la gente tiene. Justamente hace hincapié en eso, del fideicomiso minero, las obras que se están haciendo, por ejemplo, en Antofagasta, la sierra. Mire, el fideicomiso minero va a tener una serie de recursos proyectados muy interesantes a futuro, ¿estamos de acuerdo? Hoy por hoy hay algunas obras que se están realizando, yo estuve hace poquito en Antofagasta, la sierra, y no veo que sea tan sustancial como lo dicen, de hecho el parque solar tengo entendido que no anda, ¿sí? Bueno, ese punto número uno. Eso no lo va a resolver una persona en camión. Cuando el gobernador convoca a un diálogo con la oposición, insisto con esto, tiene que ser un diálogo de agenda abierta de todos los temas, de absolutamente todos los temas. No puede ser que el gobernador crea que resuelve la conversación con la oposición porque le ofrece un lugar en camión. Me parece que no es la forma que tiene que haber de una discusión sincera, democrática y básicamente transparente, ¿no?